Yo en lo particular muy contento porque es como que estamos volviendo a hacer lo que nos gusta. El tema de los libros, bueno, eso ya lo sabemos, nosotros somos gladiadores, viste, los vendedores de libros. Quizás seamos los últimos vendedores de libros, porque es un rubro que es más que nada heroico, ¿no? Y es un rubro donde uno le pone la pasión, el amor por todo esto. Y además en el caso mío, ya por una cuestión de edad, es que tampoco se va a hacer otra cosa. O sea, de todas maneras, bueno, es sorprendente que los chicos se siguen encantando con los libros. Hemos tenido estos dos primeros días de la feria, sobre todo a la tarde, mucha gente y muchas ventas, gracias a Dios. Así que doble felicidad, o sea, estoy feliz y aparte contento. Decimos, tu público está de alguna manera encasillado, digo, en lo que tiene que ver con los poemas, pero en los dibujos hay una posibilidad también muy tierna, ¿no? De que la gente se acerque de todos los grupos de estadio. Sí, la verdad, nosotros tratamos, por un lado, con la estética de los libros, tratar de acompañarnos a la época, ¿no? Al gusto de los chicos y todo eso. Y además, en este tipo de eventos, uno obtiene la posibilidad de bajarle, digamos, la energía a la gente, ¿viste? Que a veces anda como apurada, como enojada, y como que no te cae bien todo lo que tiene que ver con la ternura, con los sentimientos, con la reflexión. ¿Por qué? Porque estás en un movimiento así medio, ¿viste? Este, agresivo, del día a día y todo eso, y de la época que nos toca vivir, sobre todo después de la pandemia y todo eso. Entonces, aquí es un lugar donde nosotros le bajamos un cambio, como se dice normalmente a la gente, le bajamos la frecuencia, entonces lo traemos a lo que nos gusta, ¿viste? A lo nuestro. Por ejemplo, yo estoy, este es mi nuevo libro, he estado haciendo los deberes, y ¿qué te parece? ¿Me dejás que comparto un poema con la gente? Dice así, si el mundo aún no conoce la melodía de tus talentos, si todavía no has comprendido que formas parte del universo, si no creíste ni te atreviste, o por temor no lo intentaste, si evitaste cambiar de rumbo al pensar que ya era tarde. Nada tiene que ver tu suerte, no es el destino el culpable. ¿Por qué buscar una excusa? ¿Por qué inventar un responsable? Ahora tienes la llave, deberías ya comenzar. El futuro no está sellado, aún lo puedes cambiar. Bastará con atreverte, la llave en tu interior. El proceso lleva un secreto. El secreto es que sea hoy. El partido no está. El partido no está sellado, aún lo nutrientó Kansas. Para decir, ¿qué te parece?